Ay, 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 Cristóbal llegó, no se fue y armó tremenda tarana Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima Bendita Escuchó una taranita que abajo el puente se armó Dijo tierra americana, soy el que pisa primero pero Palabra que quiero conocer a las peruanas cuando Cristóbal Colón Pasó por Lima Bendita, escuchó una taranita que abajo el puente se armó Dijo tierra americana, soy el que pisa primero Pero palabra que quiero conocer a las peruanas ya hay que ver que buena pinta Tenía la niña María cuando al pie de su ventana escuchó una serenata Cantada por los troveros, con todo garbo y salero Y dijo casi entre sueños, ole con ole, ay que bueno Y se armó la cara en la tierra de los virreyes Dos gitanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón arrepentían ¡Ese es papeo! ¡Vamos papeo! ¡Ese es papeo! Palmero subía la palma Y Cristóbal se coló en la jarana Y al compás de su guitarra y castañuelas Se tembló de una limeña bien de triana Y para quedarse en Lima quemó sus tres carabelas ¡Oígame! Noche de club, plan de quemar Los tragos vienen y van No me digas, carretita ¡Ja, ja, ja! Vamos a chatear esta noche Pa' mandarnos un tuit Y dice Noche de club, plan de quemar Los tragos vienen y van ¿Dónde es el plan pa' jaranear? Que esta noche hay que farrear Hoy viene el gato trayendo el dato De otra criolla jaranita Se ha amado en la villanita Derrumpe y raja una farra El pisco se toma en jarra Y es hasta de mañanita ¡Oye! Carretas aquí es el tono Pasen de frente al fondo este el bar Y onda la dueña del santo Que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse Con los que toman desde temprano Pásame la copa hermano Que quiero hacer un saludo Bailemos de punta y tacto A quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre a la gina Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos No importa el raje Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Que al que toca y al que canta Se le seca la garganta Salud, salud, saludcito Que habrá otro piquito para resbalar La papa, la guancaína Que allá en la cocina Me acabo de tirar Ya iremos de madrugada En un golepato Hasta la parada A calmar la tranca Se encina Con un criollazo Caldo de gallina Oye Salud, salud, saludcito Que habrá otro piquito Para resbalar La papa, la guancaína Que allá en la cocina Me acabo de tirar Ya iremos de madrugada En un golepato Hasta la parada A calmar la tranca Se encina Con un criollazo Caldo de gallina Cuando Cristóbal Colón Pasó por Lima Bendita Escuchó una caranita Que abajo el puente se armó Dijo tierra americana Soy el que pisa primero Pero Palabra que quiero Conocer a las peruanas Cuando Cristóbal Colón Pasó por Lima Bendita Escuchó una caranita Que abajo el puente se armó Dijo tierra americana Soy el que pisa primero Pero Palabra que quiero Conocer a las peruanas Ya hay que ver Que buena pinta Tenía la niña María Cuando aquí de su ventana Escuchó una serenata Cantada por los troveros Con todo garbo y salero Y dijo casi entre sueños Ole con ole Ay que bueno Y se armó la cara En la tierra de los virreyes Dos gitanos cantaban Su música desde el alma Los peruanos Hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón Repetían Ese papeo Vamos papeo Ese papeo Palmero subía la palma Y Cristóbal se coló En la jarana Y al compás De su guitarra En castañuela Se tembló De una limeña Bien de triana Y para quedarse en Lima Quemó sus tres carabelas Oígame Noche de club Tante y quemar Los bragos Vienen y van No me digas Carretita Vamos a chatear esta noche Va a mandarnos un tuit Y dice Noche de club Plan de quemar Los tragos Bien y van ¿Dónde es el plan Pa' jaramear Que esta noche Hay que farrear Hoy viene el gato Te hay enredado De otra crea Y a jaranita Se ha armado Y la villanita De rompe y rafa Una farra El pisco se come en jarra Y es hasta de mañanita Eduardo García García Chibuizo querido Un militar Disfrazado de músico Un músico Disfrazado de militar Maravillosa persona Maravilloso instrumento Un doctor Un tipazo Y un amigo De quienes éramos cadetes Y que lo recordamos Con el mayor De los afectos Porque él se lo mereció ¿Sí? Para mí es un placer Para mí es un placer Desde Buenos Aires Argentina Unirme A mis hermanos Compañeros De la vigésima promoción Para saludar A esta persona Maravillosa El teniente García Para nosotros Y para todo el mundo El popular Chibuizo ¿Sí? Que fue militar Y no fue músico ¿Por qué no quiso? Te queremos para sí Entre Chibuizo Y te recordaremos Con el mayor de los amores Porque te lo mereces Viva el Perú Y tú también Voy a contar Es una historia Muy mentada Lo que ha pasado En el colegio Milidad La triste historia Era de un cadete enamorado ¡Eso! Que se encontraba En la tercera sesión O él se llamaba No apodaban El Conqueror Era valiente Y ardientado En el amor ¡Eso! Y cada salto Que pegaba Por el muro Era un ejemplo De desterese Y de dolor ¡Eso! Que quedó ese cocinado Y a su chamaca Quiso ir a visitar Y como era Que va el atletico En barrista Quiso en los muros Encontrar su libertad No tuvo tiempo De pegar El perifino ¡Eso! 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 Los oficiales Le cayeron Un gran montón Y le dijeron ¿A dónde va Mi buen cadete? ¡Ay, yo me sufrí Estaba haciendo Una atención ¡Eso! 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 gran parte, pero inmediato fue a dar al director. Y el coronel, que es una bella y gran persona, lo mandó que le arrancaron el pecho. Y ahí en la cuadra ya se encuentra nuestro héroe, con la cabeza más pelada que un melón. Y eran las burlas que le hacen sus compañeros, que por contrario se llevó su rebelón. Y esa letra, compadre.